El pasado 13 de marzo fue el día internacional del sueño. Permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué te ha robado el sueño últimamente? ¿Qué te ha robado el sueño? Se dice que el 45% de la población mundial tiene problemas de insomnio. Algunos de estos casos están relacionados con enfermedades o malos hábitos o higiene del sueño o malos hábitos a la hora de dormir. Pero hay otros casos y no pocos donde la pérdida del sueño está relacionada con problemas emocionales, con el estrés, con la ansiedad, la depresión o el temor. Estos, el estrés, la ansiedad, la depresión, el temor entre muchos son enemigos de la paz interior. Enemigos que deben ser superados o los vencemos o nos vence. Y decimos que estos enemigos pueden vencernos en todas las áreas de nuestra vida. En el área física porque nos roba el sueño, nos roba el apetito, nos enferma. En el área emocional porque nos amarga, nos deprime. Y en el área espiritual porque nos aleja de Dios. Mire mi amigo, mi amiga que escucha este devocional. Es importante que no dejemos que las circunstancias nos controlen, nos dominen. Porque cuando permitimos eso, allí es donde le abrimos la puerta al miedo, a la depresión, a la ansiedad, al estrés. ¿Cuántas personas en este momento no están pensando en quitarse la vida o cuántas personas no se han quitado la vida simplemente porque dejaron que las circunstancias le controlaran? Le abrieron la puerta al estrés, a la depresión, a la ansiedad, a estos enemigos de la paz interior. Y los ensegueció de tal manera que la única puerta de salida que vieron a sus problemas equivocadamente fue el suicidio. Y repito, una puerta completamente equivocada. Por eso permítame en este devocional regalarle tan solo algunas promesas de Dios, algunas de muchas que nos van a ayudar, que te van a ayudar a ganarle la batalla a esos enemigos de la paz interior. Primera promesa está en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1 versículo número 7. Aférrese a esta promesa si usted últimamente está pasando por miedo, por temor, por depresión, por estrés. Dice 2 Timoteo 1 7. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. No, no. Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios no te hizo un cobarde. Dice las sagradas escrituras que Dios puso en ti espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Y hasta donde tengo entendido, el espíritu de poder es contrario al espíritu de temor. Y el espíritu de poder fue el espíritu que Dios puso en tu vida que está dentro de ti. Así que aférrese a esa promesa porque en usted hay poder, un poder puesto por Dios en su vida. Segundo, frente a los problemas de ansiedad también hay promesa de Dios para nuestra vida. Recuerda que la ansiedad es el miedo o la incertidumbre al futuro. Miramos al frente y nos llenamos de miedo. Vemos las circunstancias como amenazas. Pensamos a toda hora que estamos en peligro. Si no mire un gran ejemplo en estos últimos tiempos, cuántas personas no se llenaron de pánico o se están llenando de pánico en este momento por causa de las noticias en torno a este virus que ha azotado el mundo entero. Y algo que ha recomendado muchísimo la Organización Mundial de la Salud es no entre en pánico. Tome las medidas necesarias frente al virus que está azotando el mundo. Tome las medidas necesarias. Cuídese. Pero también recomienda no entre en pánico. ¿Cuántas personas no se están llenando de ansiedad, de miedo, de temor, de pánico por esta situación? Y si usted sigue así, si usted deja que las circunstancias le controlen, el que le va a enfermar no es el virus, sino el mismo estrés, la misma ansiedad y el mismo pánico que está permitiendo que le controle, que le robe la tranquilidad, que le robe la paz. Pues frente a eso, frente a los problemas de ansiedad, frente a los problemas de pánico, Dios tiene una promesa el día de hoy. Y está en el Salmo capítulo 91, en el verso 4 y el verso 5. En la versión lenguaje actual, que me gusta muchísimo esta versión, dice de la siguiente manera. Solo bajo la protección de Dios puedes vivir tranquilo, puedes vivir tranquila. Pues Dios nunca deja de cuidarnos. Dios nunca deja de cuidarte. Nunca. Yo creo que hoy necesitas esa promesa. Yo creo que hoy necesitas escribir en alguna parte esa promesa de parte de Dios para leerla todos los días. Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues Dios nunca deja de cuidarnos. Y luego añade, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. No tendremos que preocuparnos por peligro de muerte. Escuche, no nos vamos a preocupar ni de día ni de noche, porque Dios nunca deja de cuidarnos. Y la tercera promesa de muchas que Dios nos da día a día frente a las circunstancias que podemos enfrentar. Y esta tercera que quiero regalarle el día de hoy tiene que ver con los faltantes en nuestra vida. Frente a la escasez que podemos estar viviendo. Y yo quiero que pensemos en algo y es escasez y faltantes no es solo dinero. Porque muchas veces cuando hablamos de escasez pensamos solo en el dinero. Y sí, claro, incluye el dinero, incluye el área financiera, pero no lo es todo. Podemos hablar de faltantes de amor. Podemos hablar de faltantes de salud. Podemos hablar de faltante de paz, de tranquilidad en nuestro ser interior. Podemos hablar de un faltante en cuanto a compañía. Porque llevas tiempo pidiéndole a Dios una pareja que te traiga la persona correcta. Podemos hablar de muchos tipos de faltantes. Pues primero identifica cuál es el faltante. Y frente a ese faltante, escucha esta promesa que Dios tiene. Y está en Filipenses capítulo 4 versículo 19. Filipenses 4 19. Mi Dios pues te suplirá todo lo que te falte. Qué hermoso esto. Todo lo que te falte. Estás pidiéndole a Dios una pareja. Dios suplirá a ese faltante. Le estás pidiendo un hijo. Dios suplirá a ese faltante. Le estás pidiendo a Dios paz en tu corazón. Dios suplirá a ese faltante. Le estás pidiendo salud. Dios suplirá a ese faltante. Le estás pidiendo a Dios la provisión económica. Pues Dios suplirá a ese faltante. Filipenses 4 19. Mi Dios pues te suplirá todo lo que te falte. Y luego dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga que escucha, que comparte este devocional, que que ahora con nosotros. Mire, hay muchas promesas de parte de Dios. Y vamos a seguir compartiendo constantemente a través de nuestro canal de YouTube, que lo encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Promesas de Dios para momentos difíciles. Promesas de Dios que nos fortalecen. Pero por ahora, permítame solo regalarles esas tres de muchas que podemos encontrar en las sagradas escrituras. Como lo decíamos al principio, hay cosas que nos han quitado el sueño. Hay cosas que han venido a quitar la paz. No permita que esas cosas le dominen. No permita que esas cosas le controlen. Porque Dios ha puesto en usted espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona, por cada hombre, por cada mujer, por cada joven que participa con nosotros en este devocional, que saca un tiempo en familia o solos para orar con nosotros. Señor, para meditar en esa palabra, en esas promesas que tú nos has regalado hoy. Señor, primero queremos darte gracias porque tú prometes darnos espíritu de poder y ese espíritu de poder está en medio nuestro, está dentro de nosotros y eres tú en medio de nuestra vida. Señor, ayúdanos a entender que no debemos dejarnos derrotar por las circunstancias, que no debemos dejarnos derrotar por esas emociones dañinas, por el estrés, por la depresión, por la ansiedad o por el temor. Gracias, Señor, porque tú tienes promesas para nosotros aún en los momentos más difíciles y duros de la vida. Bendice a cada persona en sus hogares, en sus familias, con sus hijos, con su pareja, en su empleo, en su vehículo, en su negocio. Bendícelos rica y abundantemente. Trae paz a cada corazón, Dios. Señor, una vez más oramos para que tú traigas protección, como lo dice el Salmo 91, traigas protección en cada uno de tus hijos frente a estos virus que se han venido propagando por nuestra tierra. Señor, creemos lo que dice tu palabra, que tú nos cuidas, que tú nos proteges. Y Señor, aquellos que ya han sido contagiados y que están en proceso de cuarentena y que escuchan este devocional en cualquier lugar del mundo, pedimos, Señor, que tu mano sea sobre ellos, que tú les fortalezcas, que tú les ayudes, que tú les levantes. Y aquellos, Señor, que están llenos de temor, de ansiedad o de pánico por estas situaciones, Señor, trae paz a cada corazón y que podamos entender que tú eres el Dios que nos cuidas de día y de noche. Hoy te declaramos, Dios, como nuestro Señor, nuestro protector y como nuestro salvador personal. Si este devocional ha sido de bendición para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes oficiales. Las encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Rodrigo Riaño del Castillo. O visita nuestra web www.rodrigorriaño.com. Recuerda que estamos orando por ti. Un abrazo y bendiciones para todos.